Bueno, seguimos con la bandida, a ver si la terminamos antes de la quedada. Todos los mazos de cable extra que van a pasar bien, hay que terminarlos de poner con brigas, son un montón. Este es un mando, el cargador de USB y mechero es el otro mando que hemos conectado. Acá tenemos el despelote de la instalación eléctrica con el relé, las fichas, la caja de fusibles. Bueno, y acá es como va a quedar, y así es como va a quedar los anteñiemblas. Ahí tenemos uno, y del otro lado tenemos el otro. Bueno, esto es un caos. Relé, caja de fusibles, el regular de voltaje, todavía no sé dónde coño la voy a meter. He tirado todos los cables de masa, y ahora vamos a ver si funciona ya. Le damos al contacto. Ahí tenemos. Primer posición, encendería nada más que las anteñuelas delanteros. Ahí las tenemos como alumbran. Segunda posición, sería el anteñuelas del trasero. Y aquí, con la luz azul, empezamos a montar todas las luces que están allá. Tenemos que montar un montón de estas lucecitas. El problema es que todavía no me falta hacer la carcasa que iría aquí, por donde entraría el reloj de obra con toda la botonera y estos testigos. En fin, bueno, por lo menos algo es algo y ya voy adelantando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.